El cacao en Colombia tiene el potencial de convertirse en un producto tan significativo como el mismo café. De hecho, el estado del cacao como producto de exportación hoy es muy similar al que tenía el café hace algunas décadas. ¿Qué nos hace falta para lograr esta transformación? Pues las variedades de cacao, que son reconocidas como especiales en el mundo, ya las tenemos. Incluso existe una importante producción de derivados del cacao. Sin embargo, no nos hemos puesto en la tarea de cultivar, procesar y comercializar cacao siguiendo los estándares de los mercados internacionales, en particular lo que respecta a los cacaos especiales, que es donde está la mayor oportunidad. Así pues, tendríamos que trabajar en tres temas para convertirnos en un jugador reconocido en el mundo entero. Por un lado, aumentar la producción nacional. Por otro lado, sistematizar nuestros procesos. Y finalmente, organizarnos mejor como productores. Los procesos son la clave para ser consistentes en la calidad del producto que ofrecemos. Son temas de selección, control de temperatura, humedad y otras variables que debemos replicar una y otra vez si queremos que nuestro cacao especial sea siempre igual de bueno. Para ser claros, no es que en otros países no reconozcan la calidad de nuestro cacao especial, es que dudan de nuestra consistencia. Por muy bueno que sea el cacao de hoy, si el nivel de calidad no se mantiene igual a lo largo de varios pedidos, entonces los compradores pueden perder constancia en la compra. Por su parte, el tema de la organización también es una tarea pendiente por dos razones. Una es tener la capacidad de responder con volúmenes grandes de producción que sean atractivos para chocolateros y comercializadores internacionales. En ese sentido, es importante que los productores colombianos se asocien y estandaricen sus procesos. La segunda razón es que organizarse en asociaciones de productores de cacao les permite a sus mismos productores involucrarse más en la cadena de valor, temas logísticos y de mercado. De esta manera son mayores los ingresos que les llegan a los productores y esto favorece el desarrollo económico del sector. Una producción sostenible, estandarización y organización colectiva es lo que necesita Colombia para lograr un puesto en el podio de los países cacauteros, porque el producto ya lo tenemos.